os prometo que no voy a decir en este vídeo que mabuika puede ser una xianglin de cinco estrellas aunque hay nueva información y de aquí este vídeo y todo indica a que sí puede ser una xianglin de cinco estrellas pero como digo en todo el vídeo no voy a decir que mabuika puede que sea porque ya lo he dicho mucho eso que ya no repetiré y aparte hay información nueva del viajero piro de su c6 de la misión legendaria que no voy a hablar y no voy a haceros spoiler pero sí de el propio viajero y de que nos van a dar sus últimas constelaciones de su aparición en la 5.3 y damas y caballeros a las puertas de que arranque la beta de esta 5.3 hoyo verse está soltando perlitas relacionadas con estos dos personajes seguramente para incentivar el hype y que estéis mucho más motivados y en dos días desde que estéis viendo este vídeo se va a filtrar la beta de la 5.3 y vamos a tener el kit completo de mabuika y del viajero piro así que dejar un buen like una buena útil de bennett suscribiros dejar un buen comentario gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal gracias por todo el cariño y el apoyo gracias por posicionar tantísimo y por convertirnos ya a día de hoy después de tanto recorrido en uno de los creadores más grandes de Genshin Impact gracias a vosotros recordar que es gratis no cuesta nada recomienda imposición al vídeo dar like suscribirse con campanita y dejar comentario para el algoritmo pero aparte ya están activos los sorteos de bendición lunar una bendición al día y para participar sólo hay que hacer todo esto que no os cuesta nadie es gratis y cuenta las participaciones en todos los vídeos incluidos los shorts y el otro canal secundario también así que si estáis comiendo que aproveche bienvenidos e invitados a los directos que el primer día que la beta de la 5.3 salga estaremos viendo el kit de mabuika y el kit del viajero piro y tengo unas ganas increíbles de que salga y vamos a hablar de esta nueva información que ha salido sobre el viajero piro y sobre mabuika bien de mabuika vamos rápido porque ha salido poca información aparte de la que he dicho que no diría así que no la voy a decir pero sí que hay cosas muy importantes número uno mabuika es increíble como diseño de personaje y en mi esposa me llamo mabuiko en el juego así que que nadie se haga ilusiones porque mabuika es un pixel que he desarrollado yo como ceo de joyo de mí para mí como regalo de cumpleaños no mentira mabuika sale el día 1 de enero creo que ya todos lo sabéis es decir justo llega con el nuevo año 2025 cuando empieza la versión 5.3 mabuika va a salir en la 5.3 junto con un nuevo set de artefactos y esto es muy curioso porque los arcontes siempre han llevado el set que inicia en su región najida con recuerdos del bosque y sueños aureos furina con compañía dorada raiden con emblema o 20 con sombra verde son lino cuenta porque son glis salió una versión después de 20 pero las regiones del yue y mons dar salieron al principio del juego la 1.0 pero aquí en este caso concreto de los nuevos set de la 5.3 se dice que mabuika obviamente funcionará con estos nuevos set de la 5.3 pero que también tendrá sinergia como soporte fuera del campo con el set de soporte de pergamino que nos va a dar bono año elemental al personaje en campo puntual pondré un ejemplo muy sencillo y es que si mabuika se juega con kinnich y el equipo de kinnich es kinnich furina mabuika bennett por ejemplo no he dicho nada de ese personaje que empieza por x y se acaba por yanling no he dicho nada pues en ese caso mabuika activará ese set porque como es piro fuera del campo activará quemadura y le podrá dar 40% daño elemental a kinnich pero esto se está comentando y es complicado porque capaz mucha gente debe farmear dos sets a mabuika uno para jugar con algunos personajes que active de esta forma como con kinnich el set de pergamino pero en otros casos capaz va con alguna clase de set nuevo de la 5.3 que vendrán dos nuevos set lo siguiente que sabemos es que mabuika es una especie de montura rotísima todopoderosa que reúne el poder del resto de monturas se dice que mabuika tanto puede ir desplazándose verticalmente escalando como shilonen o mejor tanto en línea recta rápido como lo hacen pues por ejemplo mualani puede también hacer alguna clase de vuelo planeamiento o desplazamiento aéreo como lo hacen kinnich o como lo hará chasca en el futuro y se dice que puede llevar una moto que esto ya lo habréis escuchado pero mabuika la moto mami y ahora se dice que capaz tiene una skill en la que también puedes entrar algunos segundos al campo a golpear como hace dejia o como hacen shiori o como hace shilonen para que algunas personas que quieran incluso jugar la c0 como carry pues tengan esa oportunidad aunque yo creo que es más un bite para la gente que diga ay pues si puede ser carry pero se dice que va a ser fuera del campo viajero piro esto es todo lo que hay de mabuika hasta ahora viajero piro se dice número uno que como viajero puede que al menos sea útil y se está comentando también que dentro de lo útil que llegó a ser el viajero dentro que luego en comparación con otros viajeros terminó con otros viajeros perdón con otros personajes dentro empezó muy bien en la región de sumeru pero luego terminó siendo bastante desplazado y a día de hoy casi no se juega se dice que este viajero piro si va a tener una mínima importancia real ya no sólo en la historia sino en lo que se considera meta y aquí viene el punto importante no se sabe nada de lo que va a hacer el viajero y dentro de los roles que pudiera llegar a hacer tenemos pues el rol de bnett que es una especie de buffer healer es decir el rol del sustain defensivo no sé no sabremos si el viajero hace de bnett de bnett mejor o de bnett peor tenemos el rol de digamos un soporte piro fuera del campo como podría ser zoma de hia o xiang ling pero aquí se nota mucho y se dice que lo va a cubrir mucho más mabuika y tenemos el rol de dps carrie en campo que aquí yo lo siento mucho pero el rol de dps como el viajero piro sea dps con la cantidad de dps espiro que tenemos y no voy a decir la lista completa porque seguramente ya ni me acuerde kli yanfei liney joimiya gamín arlequino jutao no sé algunos se me está olvidando por ahí el propio bennett carrie así que mucho cuidado porque la expectativa del viajero piro es muy loca y lo que comentaba antes se dice que el viajero piro ya no sólo está confirmado para la 5.3 que esto creo que lo sabíamos sino que recordáis aquellos ítems tan extraños que no sabemos lo que son que están aquí en pantalla que se dice que no sabe para qué es pues bien uno de ellos que es esta espada dentada que tiene que ver con la cultura maya y azteca esto se supone que es un material de voz semanal que también saldrá en la 5.3 para los talentos tanto del viajero como de mabuika y esta otra cosa que es como este fragmento de meteorito de obsidiana que está aquí esto que nos da una cada tribu con lo cual son seis tribus de natlan con lo cual son seis fragmentos de meteorito son las seis constelaciones del viajero y se comenta que una vez hagamos y terminemos la misión principal de arconte de la 5.3 que va a ser cine porque las que han habido ya han sido cine vamos a tener al viajero c6 listo para jugar dejadme los comentarios quién tiene a nivel 90 el viajero que sabéis que al intercambiarlo de elemento obviamente mantienes el nivel no mantienen los talentos así que pre-farmen lo quien pretenda pre-farmearlo para jugarlo el primer día y esto es todo lo que se comenta tanto de mabuika como del viajero piro estamos a la vuelta a la vuelta de la esquina y quiero que me dejéis en los comentarios si el primer día que salga el kit de mabuika y del viajero queréis que haga vídeos sobre ello porque creo que las redes sociales van literalmente a explotar y no es una referencia a natlan y mucho menos a clic que le gusta explotar cosas sino que me parece a mí que estamos a las puertas a dos días de no sólo la mejor región de genshin que ha sido natlan y ese inicio natlan fue increíble sino creo que está 5.2 y 5.3 literalmente va a ser las mejores versiones y la mejor época de genshin que jamás ha habido la 5.3 con voz nuevo con artefactos nuevos con arconte piro con viajero piro con la seguramente mejor misión legendaria bueno de arconte en este caso de la historia de genshin va a ser cine absoluto y va a ser pique creo que será la época dorada más apoteósica de este juego poquito más dejar un buen like una buena utilidad de bienes suscribiros dejar un buen comentario para ver gracias por disfrutar el vídeo del canal gracias por el cariño y por el apoyo espero hypear muchísimo con este vídeo que esperéis prontito el resto que vienen porque se viene época fuerte y con yo tengo unas ganas increíbles de cubrir toda esta época con pc nuevo que está por aquí gracias a vosotros vais a tener otro salto más de calidad todo esto es gracias a vosotros y poquito más cuidaos mucho tener muy buen día no soy mini mini bienvenidos a los directos no faltéis cuidaos mucho y chavito que estén muy bien y y y y y y y y y ¡Suscríbete!